Hola chicas A ver, esto de tener Instagram Hay que buscar la manera que estén las dos a la vez Para que estén a la misma altura Porque si no estoy roto, baja, sube, baja, sube Esa es lo que te dije Bueno, ya para septiembre Ya tendremos Tus nuevas tecnologías Hola Elvi, Isabel Bienvenidas Bueno, pues nada, no quiere Hola Bochone Hola Isabel, María Leire, Chu Uy Leire, que madrugadora Hola Maribel Hola chicas de Insta Y de Facebook Vamos a dejar abajo el vídeo Hola mis chicas Sí, lo veo En cuanto al ordenador de insta Que estás emitiendo en directo Ah, pues estoy ya Sí, me está saludando la gente No sé, pero aquí no sabes Bueno, pues nada Hay que comprar un ordenador Ya sabes Hola Norita Hola Chari Buenas tardes, chicas ¿Qué le pasa? La pedazos de un chino Un chino Cualquier cosa O chino No sé No entendemos chino Buenas tardes Chari Isabel Nora os saluda Chicos Hola Nora Hola Izaskun Hola Nerea Roge Bienvenidas Todas Vale, ya tenemos fijado En el Instagram Lo voy a poner Para que se quede A ver Espera una vez Y fijar Ya está Ya he aprendido Es que para mí es muy complicado Hola María José Salvadora Vamos a esperar un poquito Un poquito más Hola Mamen Vamos a esperar unos segunditos Y empezamos Vamos a hoy A enseñar un poquito Hola Trini Vamos a enseñar algo De novedades Pero poca cosa Porque la verdad Es que he dejado el perchero ahí Y han volado La mayoría Luego me han venido Unos vestidos con tara Entonces los he devuelto Entonces cuando vengan Los colores nuevos Pues los sacaré Yo voy a sacar Lo que tengo ahora En la tienda Vamos a ver Bueno Vamos a empezar ¿Has terminado ya? Eh Empiezo ya Bueno, habla con tus chicas Hola nena Ya veo que está súper mega genial Besos para todos Tu hermana está guapísima ¿Quién dice eso? Izaskun Hola Inma Hola Izaskun A ver si vienes para acá Pocholi Sí, a ver si sacas unos días Y te vienes En agosto seguramente Hasta cerremos por la tarde O sea que probablemente Así vienes Y ya podemos estar Un poco más juntas Porque si vienes Estando trabajando Aquí te veo Todo el día metida Que yo ya me voy a Meter ahí dentro Una camita Porque ya Madre mía Bueno Vamos explicando Un poquito Formas de pago Hola Pepi Eh Bizum Transferencia Paypal Y Tarjeta Que me quedo en blanco Intentar por favor Hacer pantallazos De todo Cualquier consulta Eh Todo por whatsapp Tenemos la página web Pero simplemente es para hacer El De pasar en la de pagos Para tarjeta Y para el paypal Y lo que sí que Vamos a hacer es eso Ya de cara a septiembre Ya metemos todo ya En la página nueva Todo lo que entre ¿Vale? Ahora este mes Que va a ser más flojito Y va a haber menos cositas Hola Pepi Amaya Aranchi Leo Ahora todas de golpe Uah Uah Que me quedo sin aire Eh Eso Que vamos a A probar un par de De programas nuevos Que tienen página web Asociada Entonces ya Estos Este mes Pues me va a tocar A mí hacer de vélez Bueno Hola chiquitina ¿Qué tal la tía? Compartir el directo Eso es Compartir Para El sorteo De los 30 euros A final de mes Que ya va quedando menos Y Eso es Compartir Siempre Siempre En público Por favor ¿Vale? Porque si no No contabiliza Facebook El Facebook A ver chicas de Facebook ¿Veis mejor Con esta Es que hemos cambiado Los móviles ¿Veis mejor así O se veía mejor El otro día? La calidad Y la luz Y todo Hemos apagado La luz Sí Hoy va sin luz A ver si está mejor Bueno Eso Daros a todas las gracias Por todas las cosas Que me decís Hola Silvia Hola Rebeca Hola Que me encanta Que os quede todo Súper bien Y que estoy súper contentas Ya está Y eso Que vamos a empezar No creo que me voy a dar Y que es una cosa De que nos encanta Recubir fotitos Y que nos encanta Que vaya creciendo la familia Poco a poco Vamos incorporando Miembros nuevos Se ve muy bien ¿Qué tal la perrita? Bien Echa un toro 22 kilos pesa Ya le han quitado Los puntos ya Ya está Loca perdida Hola Toñi Berta Ahora la vamos a llevar A adiestrar un poco Porque está un poco Como es una perra de caza Y no la llevamos de caza Obviamente Pues está Hiper mega activa Todo el día Así que A quemar un poquito Y ayudarla A que canalice un poco Bueno Vamos a empezar Con esta camiseta Tan chula Que solo tengo Esta Solo Precios son 12,95 Hola Nuria 140 de pecho Como veis Es anchita Pero aquí Hace un poco estrecha ¿Vale? Esta tiene 120 ¿Veis? Marca un pelín Pero queda bonita Es muy mona Y luego tiene 73 de largo Acordaros que yo mido Los 60 120 120 Más o menos ¿Vale? Depende del día 120 122 Ahí ando Como veis Manguita cómoda Es viscosa 100% El detalle De la chica Con el lacito El perro Super mono Precio 12,95 Hola Kendra Y Ciar Mónica Marichu Uh Todos a la vez Sí pues no sé Hola chicas Bueno pues eso 140 120 Y 73 Tengo esta sola Ya os digo Es que no puedo dejar El perchero ahí en el medio Es que me quedo sin nada Vale Vamos a seguir Me voy a poner Este color Para que veáis La camiseta Es del estilo De Del estilo De la De De los directos Pero en tirantes Esta da hasta 150 En vez de la otra Queda hasta 170 Es un poquito más estrecha Y de aquí Hasta 130 Por detrás Es sencilla No tiene nada No es nada abierto A la gente que le gusta La espalda cerrada Es super chula Y la tenemos En Hola Belén Un beige Clarito Y negra Son viscosa A ver Perdón Son licra Igual que las otras De manga corta Es el mismo tejido Que los pantalones Y todo que traemos Así es todo Para hacer juego Si queréis Vale Salen 12 Uy 11,95 En los tres colores 130 150 Vale Súper Súper cómoda Yo la llevo hoy Puesta con unos pantalones Estampados Y la verdad Que es súper cómoda Porque como es tan Recogidita de aquí Luego tampoco es Demasiada escotada Que tampoco Pon la negra Para Mónica Muy bien Es que además Mira Déjate un poquitín Súper bien Porque hace esa formita Que es que favorece mucho Tapas el culete Queda súper bien Y hace un poquito De formitas Chula La tío un peli mejor Mañana le mando fotos De gole Vale Haces una vídeo Y así la veo Por ética Que se mejore Vale Más maja La tía de Aranchi Que las pesetas Y ahora os voy a enseñar Una camiseta Que es súper chula Esta también Es muy mona Como veis Es un poquito Más larga Por los lados Y Hay una con brilli Una con brilli ¿Medidas? Sí Y hacia ahí Vale Sí Sí Hola Belén Le hace una gracia Le hace una gracia Sí Es muy chula Le da muy chula Vale Venga Vamos a seguir Ahí está Lo tenemos en varios colores Mónica te dice Que le pongas la de brillo Vale La verdad que es súper bonita Aquí tenemos otra Esta es bastante ancha También Como veis Las mangas son Un poquito así De mariposa Hola Marisa Alicia Como que los saludos Hola Nuria Hola José No te pongas celoso Que es el marido de Arant Hola Alicia Es que el otro día Me dijeron algo Y directamente Sergio le dijo Es un comentario Muy inapropiado Digo Pues muy bien Eso es Hola Mar Eso es lo que hay que hacer Estaba diciendo algo de mí No sé Algo bueno era Parece ser No era nada malo Bueno para quién Bueno No era en plan ahí Métense conmigo Vale Eso es Bueno Esta sale 12,95 Como veis De talla Da mucho de aquí Es un poquito más estrecha abajo Da 160 de pecho Y 140 de cadera ¿Veis? Queda muy bonita Lo que pasa es que es Con un poquito más oversize Es un poquito para llevar Un poquito más de lado Hola ascensión Bienvenida Precio 12,95 160 de pecho 142 de cadera Y 75 de lado La tenemos La tenemos En varios colores La verdad que son Todos súper bonitos Este es un fucsia Bueno Este es fresa Perdón Miraré a lo del fucsia ¿Veis no? Vale Este es el fresa Este es el fucsia Hacer capturitas por favor De pantalla Que es más fácil O la rosa Porque tardan en llegar Un poco los mensajes Eso es Si os gusta alguna Me decís Quiero la del off En verde Quiero la así ¿Vale? Vale Luego lo que haremos Cuando tengamos la página web Tendremos Lo que se haga hoy En el directo Al día siguiente Por la tarde Se subirá lo que ha sobrado ¿Vale? O al día siguiente Porque ahí Iremos un poquito Hola rosa Vale Es un pelo que es larguito No sé Es como muy 12,95 De pecho 160 142 De cadera Y 75 De largo La trasera Como veis Es muy básica Sencilla Pero tiene Es viscosa 100% Y esto va Así como un engomadito Súper mono Hola Noelia Piluchi Bienvenidas Vale Venga Seguimos Con Hola Begochu Que justo He visto ahí algo De hoy Alguien que se conecta Bueno A ver Esta es un poco rara No Rara no es original Ahora cuando la vean Es un poco distinta Lo que estamos acostumbradas a traer Vale Pero como siempre hay gente Que le gustan este tipo de prendas Que quedan muy bien Por otra parte Sí Sí Pero tú siempre traes Para todos los gustos En todas las ocasiones Que Si no me vestiría yo sola Los plan Qué bonita Además el colorido que tiene Qué bonita A ver Ha habido problemas con el forro Vale Esta va con un forrito Vale Como veis El cuerpo va con forro Y las mangas no Tiene aquí Hola Paqui Bienvenida Tiene aquí como un frunce Es Simplemente un pespunte Si queréis Y un elástico Si queréis quitarlo Se queda perfectamente suelta Y es como muy Como muy vaporosa Para ir a la piscina A la playa Y luego como tiene la parte de dentro No transparente No transparenta Hola Paqui cariño Hola Belén Vale El precio Son Veinte con noventa y cinco Hasta doscientos Lo que pasa Que el cuerpo Al ser un poco más pequeño Vale Da Hasta ciento cincuenta Como mucho Vale Porque ya no Si no se va a quedar el forro Hasta aquí Entonces No es plan La parte de fuera Si queréis abrir el forro Por los lados Que hay gente Que no le importa Y va Le deja un par de puntos O lo ata por dentro Con Con unas Trabillas o algo Pero bueno Lo que es de medida Ciento cincuenta Ciento cincuenta Y ciento quince de largo Pero Como veis Da hasta doscientos Es chulísima Es muy bonita Muy Súper fresquita Y luego tenemos En colores Ahí en este tono azul Clarito Precios son Veinte con noventa y cinco No os tires Porque es peor No os tires Ahí Pues para que aprecien No varía de color Hola churrí Hola marisa Están tonos rosa Fuxi Y naranja Hola cachí Cachipurrina Cachipurriana Cachipurrina Vale Precios son Veinte y noventa y cinco La tela de fuera Da doscientos Y doscientos Pero por dentro Está ciento cincuenta Y largo Ciento quince Las traseras son todas Iguales Pero sin la goma Y si queréis Como veis Os lo acerco aquí Tiene un pespunte Que es la goma elástica De dentro La soltáis Y queda caída Hola María José Margarita Bienvenidas Y la verdad Que son súper fresquitas Son telas Como de gasita Y el forro Es viscosa Vale Y precio Veinte Con noventa y cinco Vale A ver Vamos a enseñaros Que han venido Vestidos De reposición Ha venido un color nuevo Que es el que me voy a poner yo ahora La turquesa se la queda Begocho blanco La turquesa es esa La verde turquesa Bueno, sí No La que llevaba puesta Vero ¿Qué? Hay Yo creo que sí Hay otra que se parece Un poco más ¿Es este modelo? Bueno, este color Creo que sí Es que es azul Es que lo que se hace más Hacia azul Sí Es esa A ver A ver si nos contesta Y Buenas tardes Merea ¿Y por qué no están las medidas De estos? No sé No, no te las he dado conmigo Ah, yo decía No por serio Buscándolas A ver El del pavo real Que ha venido En lila Es precioso 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 Hola Evo Sí, vale Hola María José Sí, es esa Que dice Begocho Begocho blanco Bueno, como veis Divina Divino, divino Tiene una caída Preciosa Precio 22,95 135 Sin estirar Queda hasta 150 Sin problemas Incluso más Muy amplio 170 De cadera Con la Con el vuelito Y 144 De largo La verdad Que es súper bonito Ah, y la leche Mira, el otro día Estábamos buscando Tu vídeo Ese que salió Lo de zapeando Y le digo ¿Pero cómo se llama Lourdes? En el Instagram Cachis la pera ¿Qué tal? Que aquí tenemos Amigas Muy influencers Que salen En la tele Hola Juaní Qué precioso El lila Es precioso Es que Ahí no se capta No se capta el color Es como muy Muy vivo Es muy bonito Así como cuando os mando Las fotos Me da mucha rabia Porque salen Los colores Fosforito En el vídeo Sale más oscuro Sí, a veces Es que no se capta Después de cambio De cámara Ya Puedes la otra La frontal Es un poco diferente Vale Bueno Como veis 22,95 ¿Y es el que va 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 También Luego queda Es que tiene una caída Sé que se lleva Nora ayer Sí, no se arruga nada No la puede decir Precioso, precioso Es el que tienen Casi todas Su vestido Precio 22,95 135 de pecho Hasta 150 170 de cadera Y 144 de lava La verdad que es Guau, es que aquí sí Que se ha parecido mucho mejor Para influencer tú Qué bien lo haces Y qué guapa Gracias, gracias Pero yo no he salido Enzapeando Ni en ningún sitio Todavía Todavía, ¿eh? ¿Quién sabe Dónde acabaremos? Como me decía una señora A ver, me gusta la camiseta De la presentadora Muchas gracias María José Yopis Te pregunto Que cómo se puede pagar A ver Pagos por Transferencia Bizum Paypal Y tarjeta No hacemos Contrarreembolso En principio Si se hace Un depósito De 10 euros Sí Las primeras veces Luego ya Cuando ya tengamos Confin Ya no tenemos Problemas Vale Este es Un modelo nuevo Mónica Se ha pedido Que le enseñes La parte de abajo Del anterior Supongo Ah ¿Cuál? ¿El lila? ¿O el otro que va en la azul? Me enseña El lila Cómo quedaría Cortando un buen trozo A este no le puedes cortar Sí Le puede cortar hasta Sí, hombre Le cortas la mitad Del pavo real No Este vestido no Te lo cargas Mónica Si le cortas 5 centímetros No se nota La parte más abajo Esto máximo Pero Menos incluso Es que le quitas la gracia No Porque respeta El diseño del pavo Por debajo de las flores Por debajo de las flores Lo que quieras Esto Por aquí como mucho Pero para dejarlo corto así Para eso ya hay otros vestidos Ya te voy a mandar No te preocupes Hasta aquí quedaría muy bien también Que no, que no Que le cortas todo Y la caída del vestido El vestido tiene que ser largo Y es largo Porque el peso del vestido Es para que sea largo Luego Este es súper bonito También Os lo voy a enseñar De cerca Me faltan Los Los que han venido Con tara A ver qué hago mañana Para que me los vengan A recoger Porque unos venían Con la tinta Movida Y otros venían Con agujeros Porque habían pasado Un pespunte Y el pespunte Ha dejado agujero Vale Esto sería La parte de abajo Las cebras Queda súper chulo Y este vale lo mismo Es el mismo modelo Que el del pavo Y el mismo precio 22,95 Eso es Para robar con la silla A ver Mónica Es que este vestido Lo bueno que tiene Que como no abulta Si te sientas en la silla Y no se arruga nada Si te sientas en la silla Haces así Y te lo pones como quieras Sí O sea Al final Yo no creo No sé Voy a hacer la prueba No Yo creo que viene Sí Además que es que Como es tan Así tan ligerillo Es que no Lo bueno que tienes De estos que os digo yo Que haces una bola O sea No tiene No se arruga Ni nada Y el peso que tiene La verdad es que es precioso Vale Este vale lo mismo Vale O sea 22,95 Igual lo arrastro Bueno Te has sentado tú Tiene 38 centímetros de alto Yo me he sentado En un puff muy chiquitín Si tiene más de alto No arrastra Bueno no sé Luego Luego le hablamos Tú mides El asiento hasta abajo A ver lo que A ver lo que mide Caiso Miren Hola María del Mar Bueno Como veis Es divino La parte trasera es igual Y a ver si para el siguiente directo Me manda los colores Porque me han mandado Un montón de colores preciosos Pero es que han ido Dos para atrás Sí Una pena Ya Bueno Te voy a salir así Me dice sal Sal a leer Y digo pues no Mira lo que nos dice Evo Mis trajes perfectos Mi madre me robó uno Jiji Mil gracias Gracias a ti Evo ¿Ves? Es que eso es lo bueno Es lo satisfactorio Que vemos que Que os gustan las cosas Y vais muy bien Bueno Este es pequeñito Pero pequeñito No 120 120 Uy Me llevo el pantalón Va Es muy parecido Al modelo Dalí Al que va estampado Pero es más estrechito ¿Veis? Queda más pegado Uy Me queda justillo Esto tiene que ser para menos talla Precio 19,95 ¿Hasta qué talla tienes? ¿Cuál? Porque es que Hay cosas para 62,64 Pero claro Depende lo que te necesites Si quieres Me hablas por whatsapp Y te voy mandando Y te mando medidas Porque aquí trabajamos Más con medidas Que por tallas Sí, abajo está fijado el número Bueno, como veis Bolsillo La raja Es súper bonito Pero viene un poco pequeño La verdad Sí Viene un poquito más justo Para los que tengáis Un poquito menos de talla Hay en negro Y en verde manzana ¿Viste? Chulísimo el color La de las cebras Es talla única Da hasta Piensa que tiene 170 Hasta 150 de pecho Y 170 de cadera Sin estirar nada O sea que da talla Pero bien Es la misma medida Que la otra Sí, que es un estirar Es 135 de pecho Bueno Como veis En los tres colores Uy, como me ha recalado la lorza Así, por Dios 110 Hola y doy ya, cariño 100 Uy 119 19,95 120, 120 Y 127 de largo Pensaba yo que era La trasera es sencillita Como veis Y tiene bolsillos Y tiene bolsillos Eso es Y lleva la aberturita Y ahora Tenemos la versión Maxi Que este es más pequeñito Tiene mucho movimiento Aranquito Para que no os quejéis De que siempre os saco cosas de colorines Hay mucha gente que me dice No quiero colores Y el apoliso Pues a la liso De todo un poco O sea que estos ya Pues eso Han quedado estos colores Y luego hay este Que es bastante amplio Hola Irene Bienvenida Buenas tardes Hola mi suegra Hola Irene Están muy lejos Bueno Como veis Esta es muy amplio Este no estira Vale Estas son las medidas Que doy Enséñame algo Que estoy malita Y tengo que lucirme Ahora que Que estás Ah que has estado malita Ay coña Jolín Que no te había Uy perdón Que no te había entendido Estaba malita Ah vaya hombre Pues Hoy voy a enseñar Cosas de rebajas Así que A ver a ver ¿Es buena oportunidad? Bueno Como veis Este es amplio También No estira nada Vale Este da hasta 150 Por el corte Vale Luego tiene 170 De cadera Y 140 de largo Es viscosa 100% Las mangas Son súper amplias Estas son para tallas Hola Maya Charo Y Chaso Uy que se me salió Todas a la vez Elena A ver Espera Ani Uy madre mía Y además Es un modelo Súper cómodo Hola Maya La verdad Que es Súper Súper cómodo Es Como veis Así como un poco Camisón Así Me siento un poco De mi brusos Así Como cómoda Sabes Es como muy suelto Yo no estoy acostumbrada A llevar este tipo De vestidos Pero Tengo que reconocer Que es muy cómodo Y luego lo tenemos En negro Vale El precio Son 19,95 También Como veis La manga viene Súper amplia Me tengo que ir Sigue con tu súper desfile Vale Vale Lourdes Cariño Venga Cuidate Vale Como veis aquí El corte debajo del pecho Bueno Debajo En el medio del pecho Eso es Y mucha tela Mucha tela Pero muy cómoda Y viscosa O sea Para que Lo que sí que es verdad Que este es arruga Más que los otros Al no llevar el astán Vale Según lo colgáis Sacáis de la lavadora Y lo va a imponer A ver El consejo Para la ropa negra Utilizar negro mágico O mi color Es de estos Negros Detergentes para negro Para que no se salga Nunca utilizar Suavizante El suavizante abre la fibra Y sale el color O sea que Validece Lo mejor Siempre Los Aquí voy a estar haciendo Yo es que siempre digo negro mágico Porque fue el primero que salió Entonces ya Pero eso Cualquier detergente Aunque sea el de los supermercados El básico Que sea líquido Y que sea para colores negros Y nunca suavizante Vale Hola Maya Bueno Vamos Vamos a enseñar Este es de reposición Que han venido colores Esperad Que os lo voy a enseñar Vale Estos son los que Hemos traído Varios colores Siempre Vale Precios son 14,95 De cintura Hasta 160 Cadera lo mismo Tiene bolsillos 160 de cadera Y estrechito abajo Vale Las que os guste así Y de largo 112 Tiene Esto de aquí Que es Viene un pespunte Que lo queréis soltar Lo quitáis Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Sí, que son como un ácido espacial Y ya está Y ya está Hola Gemma El detalle del detalle Tiene los tonos Y las que tengáis Este tipo de camisetas Son una gozada Sí, miren La verdad que quedan súper bonitas ¿Veis con esta por ejemplo? Esta es más igual Porque lo bueno que tiene que este fabricante Te hace todo en el mismo tejido Entonces los colores coinciden Y la verdad que queda muy bonito Este es precioso Precio 14,95 Y más reposiciones Este modelo sí se ha repuesto Varias veces Porque es una gozada Es tan suave Ella suave Como un pantalón Yo me lo como A ver Este pantalón Acordaros Es de repo ¿Vale? De reposición 17,95 Ese pantalón Púrpura para Begochu Vale Sí, la verdad que es muy bonito Begochu Es súper diferente Además es un color De lo que viene de invierno Bueno, invierno entre comillas No, es un adelanto De la colección Viene para lo que es El principio Que es ya septiembre A finales de agosto Entonces Este pantalón Que lo hemos tenido Lo hemos vuelto a traer otra vez Hola Manoli Pues es más bonito Begochu Cuando lo recojas Ya lo verás tú Como es más bonito Y qué suave Vas a pedir más Ya verás Este 17,95 Da hasta 125 De cintura Hasta 150 De cadera Y luego tiene En la parte de abajo Sin recoger 94 Y si le sueltas El bajo Hasta 103 Los tres colores Los tres colores Son súper bonitos Son altos de tiro Tiene bastante anchura Como veis Son muy cómodos Pero lo que es Así como el otro Es una licra fría Que es más fina Esta es más gordita Tiene más cuerpo Cállate un poquito Mi niña Que estoy acabando De explicar Luego viene Si te encuentras De verdad Relájate Anda Lleva bolsillos Pero es como una loneta Fina No es como la otra Que es licra fría La verdad Que es súper bonito El cinturón Se quita Y lo tenemos En los tres colores 17,95 Hasta 125 De cintura Hasta 150 De cadera Hola Manoli Úrsula Y 94 Con la vuelta Y 103 Con la largura Total Que tiene la prenda Vale Bueno A ver Más reposiciones Os acordáis De los pantalones Que tuvimos Cortos Amarillitos Que vinieron así Que había varios Pues ha venido Este 12,95 Es Desde la Es de Belica Se va animando Un día Te dejas a ella Si lo que pasa Que al final Si me interrumpe Me desconcentro Luego si quiere salir Ella quede aquí El speech Que quiera Pero déjame terminar Porque se me olvida Luego las cosas Y se me queda la mitad Sin contestar Vale A ver Este tiene bolsillo Vale Es pantalón corto Que este Lo sacamos En el amarillito Este que venía Con el conjunto En mostaza De la S A la 3XL Desde la 44 Hasta la 64 Como veis Esta es Una 2XL Como veis Es muy amplio Y da mucha talla Licra fría de Belica Que es muy gordita O sea Es muy Tiene mucho cuerpo Es la verdad Que la que Ha llevado alguna de Belica Sabe el tipo de tejido Que es Y es una maravilla Y el precio 12,95 Que es tirado Porque para una calidad De estas Es una pasada Hola Esther Bienvenida Vale A ver Han llegado Otra vez Las chaquetas Que me quede Sin ellas El otro día Y ha venido Una en beige Bueno Han venido Dos Pero otras Se ha vendido La verdad Se ha dicho Queda Una en beige Una en blanca Y quedan Cuatro en negras El precio Son 10,95 Hola Isabel Eva Y como sabéis Estas dan la talla Que queráis Porque no tiene talla Cortita por detrás Pero Con la parte de delante La verdad Que son súper bonitas Y han venido Estas Cuatro negras Una blanca Y una beige No hay más Hola Isabel Bueno Esto Las novedades Por ahora Vamos a enseñar Rebajas ¿Vale? A ver Esperad un poquito Que me voy a quitar el vestido Porque es muy incómodo Estar moviéndome Con el vestido Y los legis debajo Y todo Entonces Lo que voy a hacer Es ir probándome Alguna cosa Vale La beige Para Melchú La blanca Para Miren Vale A ver La verdad Que Son maravillosas Y quedan súper bien La verdad Tiene un patrón más bonito Bueno Camiseta de Melica Preciosa Esta es una talla mediana Para que veáis Que bien talla Que está colgada Ahí detrás Ahí desde la S Hasta la XL Me parece Eso es Hasta la XL Hay S ML y XL Esta valía Se te para todo el rato Que raro Igual es problema De su internet Sí Porque aquí está yendo bien Sí No sé Salte igual Salte igual Y do ya Y vuelve a entrar A veces cerrando la aplicación Que Facebook es así Hola Rachel Bueno Como veis Súper bonita La parte de aquí Es negra Es la misma licra Licra fría Antes 19,95 Y ahora 15 euros Es súper bonita Que la flor Es muy bonita Para que veáis el contraste Es chulísima Una flor muy disimuladita No es nada llamativa Yo uso Ya sabéis 120,120 Y llevo Muy de bélica Sí, Aranchi Es que Tienes lenceras con mangas Sí, algunas quedan De estas Hay alguna lisa también ¿Vale? Si es ese modelo Me dices luego Y te mando por privado ¿Vale? Esta es la que más me ha gustado Pero si es un vestido Claro, es que hay vestido Y en camiseta Camisetas es que hay muchas ¿Vale? Pero vamos a hacerlo De rebajas Sí Que si, ¿no? Luego nos liamos Me hablas por privado ¿Vale? No Hola Rosy Hola Mónica Pues Luisa La talla más grande Que es una XL Sí que da bastante talla Da bastante talla, ¿eh? Y es larguita además Si quieres te la medimos Te la dejamos reservada Y si quieres te la mido Luego Si no me acuerdo ahora exactamente Yo creo que sí, ¿eh? Creo No me acuerdo ahora mismo Todas las medidas Hola Gloria Hola Gloria Bueno, como veis Las manguitas son anchas Es muy cómoda ¿Cuál verde? La que te acabamos de enseñar La lencera Esta Es que hay dos, ¿no? Es que hay varias de aquí Luego te mando Mire los dibujos que hay Porque hay un montón ¿Vale? Hemos pedido bastantes Para que tengáis Surtidito Ya enseñaremos otro día A ver Cuando hagamos los vídeos Una vez a la semana Haremos un vídeo Con cosas ¿Vale? Puestas Y al final Pues le damos un poco de trabajo Aquí al informático La que ha enseñado a tu hermana Pues venga, ya está ¿Cuál es? Sí Sigue súper chula Luego lo veo Está la lencerita Vale, Begocho, cariño Vale Bueno Esta hemos dicho De 19,95 A 10 euritos Vale Estos pantalones Que queda Alguna tallita suelta De 19 A 14 Son viscosa De Bélica Está muy bien También La cinturilla es elástica Así como muy cómoda Y viene con bolsillitos Estos se quedan En 14 euros A ver Esta monería de pantalón Para las que no tenéis Mucha talla ¿Vale? A mí me queda un poco justo Sería hasta una 110 de cadera O así Hola María José Te vuelves a caer Es muy bonita O sea, muy bonito Perdón Mira a ver si hay en negro y blanco O lo he soñado yo Que es súper bonito Para las chicas Que sois menos curvis Hasta una 44 46 Como mucho No, con letras AS Sí Es que me acordaba Que había otro ¿Vale? Hay ese y este Son súper bonitos Bueno, aunque por arriba Con estampa No se va a notar mucho Vienen como Es como un poquito más gordito ¿No? Es un tejido fino ¿Vale? Es muy chulo La verdad De 16,95 A 12 euros La verdad que son chulísimos Vale Vamos a ver Estos kimonos Recordamos Recordamos que no daban mucha talla Dan talla de espalda Pero no dan talla por delante No quedan tan cerrados Son antes Eso es Es un poquito ¿Veis? Por detrás sí queda talla Porque me... No tengo problema Pero no tiene recorrido de aquí ¿Vale? Para que veáis Estos Hay en dos colores diferentes De 16 con... No De 18,95 A 14 Es una licra fría Esta sería pues como para una 110 Sí Hasta 110 de pecho Es muy bonito La verdad Este color es súper bonito también El ojo de perdiz Que quedan muy chulas La verdad Estas camisetas Uy, estas camisetas Estos kimonos Perdón Encima son larguitos Que para vestidos lisitos Y así también muy chulos Vale Camiseta anchita Está Como para mi talla Más o menos De 18,95 A 12 euros Solo Solo queda esta En este color Es una viscosa Hola Patricia Y va con El símbolo de la paz Aquí En plateado 12 euritos Vale Esto es como un vestido ¿Vale? Bueno, espera Me lo voy a probar Para que esté Sí, queda súper bonito Estoy como todo Cambiando un tono Probado de cuerpo Esto es como un vestidito Así para leggings Que da muchísima talla ¿Veis? Está a llevar así un poquito Que luego le podéis poner Un cinturón Si queréis Es una monería Solo queda este La verdad Que es súper chulo Precio Antes 14,95 Y ahora 11 Una licra fría Hola Sunta Rosa Una licra fría Atrás Lleva el corte De bebas Muy bonita Muy muy amplia Esto da todas las tallas Hasta 180 Por lo menos Y es comodísimo Tiene caída Muy bonito Muy bonito Como veis Tiene un estampo Súper bonito Y luego lleva Los vivos En negro Lleva más gordito Da muchísima talla De manga También Viene muy completa Y por 11 euritos Ahora ¿Vale? Vamos a ver Aquí ya hay colores Sueltos Ay, qué chispazo Me acaba de pegar Pero vaya chispazo Esta queda Esta sola ¿Vale? Acordaros que es la que lleva La parte de atrás Caizo a todos Besitos a los tres Que ocurre Mientras nosotras miramos Qué mala eres Gloria Hola, Mercé Rosana Bueno Esta es la que viene Por atrás Abierta ¿Vale? Solo me queda Esta En este color Solo ¿Vale? Precio De 17,95 A 12 Muy mona La largurita Muy bonito El color Además Y todo Los pantalones Son tipo Chándal No Es como una tela Es que es como Como si fuera Es como brillante Es que es como una espuma Sí Pero sí Son tipo chándal Porque son cómodos O sea Son pantalones Muy, muy cómodos Yo creo que para ti Son cómodos Es todo elástico Y la verdad Es que no sé Si apreciáis el ruido Es que es una gozada Es muy chulo Y luego Pues bueno Aunque detalla No se les hace el dibujo ¿Vale? Es muy chulo El que tienes puesto Le quiero Ay, madre Isabel El que La camiseta O el vestido De antes Es que tardan en llegar Seguramente sería el vestido Que te acabas de quitar Ya lo siento Especificarme un poco Porfi Porque si no Sí chicas Es que de cuando me hablas tú A cuando me cambio Ya han pasado unos segundos Y en ese rato Es cuando sale el comentario Si es el vestido Me lo dices ¿Vale? Y si es la camiseta También El vestido negro Que da mucha talla Genial Vale Isabel Vale Es la peluquera Vale Pues os enseño este Está muy bien La verdad La medida A ver Espera un poco Peque ¿Me puedes mirar por favor Las medidas de este pantalón? 70-96 Es la referencia A ver Camisas Estas de las puntas A ver Me voy a probar igual mejor ¿Vale? Porque estas como no tengo medidas Para que las veáis puestas Yo creo que es más Aunque sea un poco rollo Chicas ya lo siento ¿Vale? Precio de 17 euros A 12 Esta creo que me va a quedar Un poco justa Sí No Mucho Como veis Queda preciosa 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 Tiene unos bordados Esta camisa Súper bonita Se queda en 12 euros Vale Los pantalones Hasta 115 de cintura Hasta 130 de cadera Y 97 de largo Vale Esta entonces Habíamos dicho 12 euros Y hay negra Es fantástica Son muestras de la audiencia Es que si suena Hay que decirlo Claro Es que no sé si suena Yo lo estoy oyendo Pero no sé si llega hasta casa ¿Vale? Bueno Los dos colores El tecido tiene Es así un algodoncito Está muy bien Y precio 12 euros Hay dos blancas Y una negra Y ahora os voy a enseñar Otro modelo Que es parecido Isabel Dame la camiseta blanca Si le vale ¿Eh? Isabel ¿Qué camiseta? La que tienes puesta Esa que te vas a poner Si me vale la quiero ¿Qué Isabel? LPL La peluquera La peluquera Pues de abajo Me hace la más justa Un poco justa Isabel Mira Esta por ejemplo Negra es más ancha Un poquito más ¿Vale? El escote es distinto Y esta Lo he soñado yo Había en beige Ya no queda Creo Está de vista antes Me parece Menchu te pregunta Esa de love Si es muy grande para ella Es un poco grande Sí Menchu Será como para mí Más o menos Menchu tiene menos talla No, no me había salido No da tanto El rosa No da tanto Tampoco No, pero da Hombre, me queda a mí floja Que la tengo yo Es que su borsa es Ya, pero es que Ella tiene dos tallas Otras menos que yo Hija mía Es como si te lo pones tú Pues no Vale Bueno, ya saldrán cosas No te preocupes Me he hecho Vale Isabel, la camisa No, cariño Te busco alguna camisa No te preocupes Que hay alguna Vale Esta es la misma ¿Vale? Mismo color O sea, mismo dibujo En los dos Vale Esta De aquí Hasta 130 Sin problema Y de cadera Por ahí 125 Por ahí Es súper chula Es muy bonita Para que veáis El dibujo Y el tipo de tela También está muy bien ¿Vale? Y la trasera Sencillita Antes 15,95 Y ahora 12 euros Talla única Todo lo que enseño ¿Vale? Esta es chaqueta Esta es chaqueta Y no da mucha talla ¿Vale? Para ti, Menchu Por ejemplo Que tienes menos talla Es súper bonita ¿Veis? Es un poquito Para mí es un poco Pequeñita De 16,95 A 12 euros Es preciosa 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 Es que viene Después de crossfit Y esta tónica Para mí Es muy bonita Es un puntito Así de verano Solo queda esta ¿Vale? De 16,95 A 12 euros ¿Ves? A mí De aquí Me queda pequeña Por ejemplo Sí que estira Pero no es lo mismo Hola Ángela Buenas tardes Muy, muy bonita La verdad Bueno, ahora me voy a probar Un vestidito Hay un poquito de todo Hay vestidos Hay camisetas Si vas a hablar Habla Claro Pero si es que te pones a hablar Cuando no estás en cámara No, es que hablo bajito No, no, bueno Este es Tipo vestido Corto Para legging O como queráis O la que le guste corto Esto no tiene nada Es una monedía Todo con encaje Entero Y la parte de atrás Les lleva una red aquí Y la parte de atrás Con red Lleva forro En tela Elástica Súper cómodo Y lo tenemos también En negro Medida Pues una tallita Más que yo Hasta 125, 130 Y aquí hasta 140 Y aquí hasta 140 Y lo tenemos también en negro Por la parte de atrás A ver Que se vea A ver Tiene el forro hasta aquí O sea A partir de aquí Se ve lo que es el forro Y arriba lleva Este Precioso escaladito Esta red Por delante O sea Por detrás Y por delante Lleva encaje Con flores Es precioso Sí Es súper bonito Muy sencillito Lleva un forro de crepe Elástico Debajo Y este Lo mismo Antes valía 16,95 Y ahora 12 La verdad que cae súper bien No se pega nada Súper bonito Como veis A mí me parece Preciosísimo Es como es elástico Más cómodo Para ponerte y para todo Me valdrá Que es negro y azul Eso es Sí Negro y azulón Sí Isabel Para ti sí Lo que pasa es que Bueno Yo creo que mides Un poco menos que yo O sea que Te quedará O con unos leggings Pero yo creo que sí Ahí ya El color que tú quieras María José Dice que El negro para mí Es que bueno Lo de la largura Relativa de pelo Y el pecho también Es muy chulo La verdad Sí Es que tarda Los No me sacas un poco Salir Sí A ver Isabel Que quiere María José No Y ahora Isabel También Me voy a morir El azul Isabel A ver Isabel Ballesteros Lo he pedido Y antes Es que es un rollo Esto De verdad Es que lo paso Muy mal Verena ¿Qué modelo te refieres Esta? Dime Mientras Contestan ¿O no? Isabel La peluquera Prende el azul Antes Que Isabel Ballesteros Esta se refiere ¿No? Sí Por eso A ver Este Es para Isabel La del Instagram Y esta Es para Para María José ¿Vale? Para María José Esta Ya lo siento Isabel Cariño Es que Ay Me sabe muy mal Me paso muy mal Con estas cosas La camiseta de arriba Vale Luego te miro Las medidas Detrás tuyo La de las flores Que me he probado Que luego le miro La talla Que tiene IA de cadera Y eso Y ya le mando La suya Rebeca ¿Quieres poner Los nombres De los vestidos Y luego ya Si Te he dicho Esta para Isabel La peluquera Y esta para María José Pero da igual Bueno Este también Super mono Vestido muy básico Llevo sujetador negro Debajo Y el legging negro Y aún así Tampoco este Se transparente Demasiado Es Isabel La peluquera Eres Bueno Este también Es muy bonito Es viscosa Elástica Y me queda Solamente este Espérate Rebe Me mires El precio Por fin Si Antes estaba En 14,95 Y ahora se queda En 12 euritos Nada más De 14,95 A 12 Es muy bonito Este está Menos rebajado Porque ha quedado Solo este Y lo acabo de sacar Hace 4 días Vale Es muy bonito Pero solo blanco Solo queda este Nada más Bueno Vamos a ver Esta camiseta Que es una monería De 18,95 A 14 Este con los precios Tan bajitos Que tenemos Si Esta es un 20 Y parece que no Voy a bajar nada Que son 3 euros Súper bonito Esta es una monería Tiene la parte de abajo Como en un plumeti ¿Veis? Haciendo formita Va hasta aquí Algodón Hasta debajo del pecho Y luego el plumeti Haciendo los picos ¿Qué te pasa Gloria? Cariño No me llores Te tira Te tira Ay madre Quita los datos de casa Igual el wifi de casa A veces a mí me pasa Quita el wifi de casa Y estate con los datos Del teléfono Que igual a veces Es problema del wifi ¿Vale? Bueno, como veis Monísima Hasta 125 Más, ¿no? Y de aquí abajo Da para todos los tallas Es muy largo O justo tapa ahí Lo que tiene que tapar Y por detrás lo mismo Está muy bien Este se queda en 14 euritos Ya sabes Este Bien, vamos a ver Este también es una monadita Vestido muy básico Que me queda en dos colores Antes 15 Y ahora 12 Esto es también de hace poquito Es muy bonito el vestido A mí me parece súper chulo ¿Veis? Lleva abajo de base De arriba lo mismo 125 130 Como mucho Porque Aunque da un poco Pero si no igual Se estira demasiado Y no queda bonito Hola Noe Estoy con datos Pues igual al revés Gloria Pon el wifi Vale Hola Esperanza Vale Tenemos los dos colores En azulón Y el gris Antes 14,95 Y ahora 12 Como veis Tiene la parte de abajo Así como un faldita Un volantito muy mono Que le da mucho peso Como veis Súper bonito La verdad Súper sala Hola Belenchu Que ya me iba a pasar lista Y no estabas Bueno Otra cosita Otras camisetas De Bélica Vale Vamos a ver Que me voy a poner La M Bueno Esta y todas las tallas Pues todas tenemos la M Más me narices Pues efectivamente Ah no Esta aquí Esta Digo a ver si ahora voy a tener todas menos mi talla Esta viene de S A 3XL Y es como El estilo de la otra Vale Pero sin Con estampaditos Es súper bonito Para que veáis El escote Bueno Belenchu Hija Pero has llegado Hola Rosa María Herminia Hola Como veis Súper bonita Con una franja aquí Es de Bélica Desde la S 44 46 Hasta la 3XL Que es una 62 64 Mejor me mandes medidas Vale Por si acaso Yo llevo una M Y como veis Súper bonita Lleva Como las Las orejitas Así Unos baloncitos Es que es una monada Es como unas No sé Como muy Muy suaves Muy fresquitas Una licra Súper fresca Es muy mona Ay se me está Subiendo Los dedos Del Ay el tendón 5 5 Bueno Ahora Vamos con Este otro Que era de 19,95 Y se queda En 15 Euritos Estos son de los que Vinieron al principio Que son un poquito Que algunas de vosotras Ya los tenéis Vale Me queda Este Que es súper bonito Es como vestidito De cadera Hasta 130 Para que no marque mucho Vale Es muy bonito Es Todo en algodón Es gordito Y lo de atrás Es tela que no cede Vale Como veis Es preciosa De 19,95 Aquí tiene la Fonecita Y la parte de abajo Y bolsillos Muy importante De 19,95 A 15 Y queda Este dibujo Nada más Vale A ver Que de estos Hay algún Modelito más Vale Me lo voy a Bueno Voy a seguir Es que hay muchas cosas Chicas Es lo malo Que en rebajas hay Pues eso Un poco de aquí Un poco de allí Esta es De velica También Vale Manguita un poco Más larga El codo Esta es una talla Mediana Para mí Pequeña Como veis Hola puri A mí me gustan Un poco más Es como muy justilla Vale Para las que tengáis Menos talla Esta es de 24,95 Se queda en 20 Es súper bonita Va engomadito Esto de aquí En cuello pico Y algodón Algodón 100% de velica Que es una gozadita 20 euritos Y solo queda Esta talla Este también me queda Uno Es el único que queda Qué bonito De 22,95 A 17 Por eso lo hemos quitado Ya Es una monada Es que todo Te lo he visto La verdad Y por detrás El mismo Bueno Esto sería diferente Es fácil igual Pero es diferente Es así Es como muy cuqui Así con los Volantillos Hola puri Hola esperanza Mayor mar Bueno Muy mono también Este 22,95 Y se quedan 17 ¿No? Es más Pues eso 5 euritos de descuento Es monísima La tela es Una tela así como De camisa Muy chula La verdad Sí Es como de Como de brillo Hace ruido Está muy bien La verdad Es muy muy mono Y solo queda Este también Vale Voy a probarme Esta que es una preciosidad Que yo no entiendo Como puede haberse quedado Esta camisa Esta camisa Con lo bonita Que es El otro día En el parque De una chica Es que es Tomada la atención Es que es El contraste Que hace lo que Se lo puse Con lo negro Con lo azul Y lo Antes Era de 19,95 Y se queda En 15 euros Es super bonita Tanto para llevarla cerrada Como para llevarla abierta Es super bonita La parte de atrás También es Super chula Tenemos El Tres espampados Diferentes Sería un poquito Da una tallita Más que para Tenemos Esta del Tigre Y las plumas Es que es preciosa Pero déjame Como veis Tiene el dibujo entero Detrás Hola Carmen Esta también es muy bonita De Frida Que tiene el dibujo Por detrás De la cara Es preciosa Esta camisa La verdad Y luego la del corazón Que lleva el corazón Estas son todas De 19,95 Y se quedan en 15 Es la misma tela Que las camisetas De 11,95 Que son de este estilo Son una gozada Es viscosa Y un poquito de last time Es super bonita Es que tiene unos colores Que no entiendo Como nos ha vendido De verdad Porque es preciosísima Además es que sienta genial Vale Vamos a seguir Este es otro vestidito De 17,95 A 14 Es super bonito Que Gloria Me lo pidió en largo Pero No Ha venido En esta larga Es una viscosa Super bonita Super fresquitos Como si no llevaras Nada Y la verdad Que es super cómoda Es amplia De brazo Y la largura Está bien Para ir a cuerpo Sin tener que llevar Nada debajo Es muy muy suavecito Son para los comentarios Luego saldrán todos Y me Me desesperaré Esta es una monada También De 18,95 A 13 También así En plano Versailles Muy bonita Esto de aquí Es algodón Y esto de aquí Es tela Vale Nos tira Super mona Bastante amplia Hasta 140 Por ahí De aquí No tiene problemas Hasta 160 Y se queda En 13 euros Esta creo Que no hay Más colores No Estos son 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 la tenemos en tres dibujos diferentes, vale hola Eva María era de 17 y se queda en 13 una camisola súper bonita por la parte de atrás también muy muy cómoda además aunque no es elástica solo es todo aquí, al tener tanto vuelo es como muy cómoda luego tenemos este de los guepardos que es precioso la parte de abajo es como una especie de raso así que es una monería y este que también es una monería y se quedan en 13 euritos también son muy chulos de la misma línea todos vale algo ha pasado porque no vamos a ver los comentarios esta que voy a sacar ahora de 19,95 se queda en 14 no me queda ninguna talla más vale me queda esta que es una 2XL de SPG hola Puri no sé algo ha pasado ¿qué? el morito le sale ahí tonto bueno como veis es una monada no sé qué pasa están parados los comentarios seguro además y luego me van a salir todos disparados a ver hablarme alguna porque no es normal que esté tanto tiempo sin decir nadie nada bueno me voy a ir enseñándola ahí mientras que es precioso es de SPG ahora sí vale vale miren muy bien ahora ¿ves? ahora empiezan a salir los comentarios no sé vale vale no sé hasta hay veces que se para y luego sale todo ¿ves? ahora salen todas de golpe venga pues esta también muy sencillita de 2XL de SPG vale vale venga se queda en 14 euros era de 19,95 se queda en 14 y uy ahora queda este que es de 16,95 y se queda en 12 solo me queda esta y quiero enseñar los vestidos de tirantes y que no me voy a dar tiempo es súper bono la verdad bueno os voy a enseñar para terminar ya esto os voy a enseñar los los jerseys de la estrella que son súper bonitos hay un montón de colores en negro en beige este da hasta 120 de cadera en rosita buenas noches María Dolores y en azul es que si me quiero probar los vestidos si me pruebo me tengo que poner la camiseta ahí vamos a probarnos la bien me voy a probar un vestido y os enseño el otro vamos a hacer un poco de recapitulación vale la camiseta de ahí detrás esta se queda en 10 eubitos es color único es muy mona es como hasta una 48 más o menos del jersey vale digo todo menos el precio ley de para ti bien cariño de 21,95 a 17 están muy bonitos la verdad bueno hola Juana vale este como veis es el de tirante para que veáis los colores que me quedan vale queda ese y este no queda más un vestido súper bonito con bolsillo precio 22,95 súper bueno la verdad vamos a darnos un poquito de prisa os enseño por lo menos una parte vale como luego vamos a ir haciendo uno a la semana pues ya os haremos vídeos con las cosas que vayan quedando sí el fusión el aire el jersey el estrella leire sí leire leire vale espera leire leire como mire bueno queda en dos colores ves al facebook le doy un aire se bloquea es que no sé hoy está el día tonto vale la largurita está muy bien por detrás también bolsillo precio 17,95 el otro había dicho en la talla el precio del anterior sí vale venga pues vamos a hacer un par de vestidines más y ya este que también es muy mono quedan dos colores también es que hay un poquito de poco hay un poco más clásico hay un poco más este se lo llevo Nora me parece no se lo llevo hace como una chica de negro de 10 o 15 pero creo que Nora tiene este vestido también sí vale como veis un vestido muy sencillo pero la parte de arriba tiene el encajito este precio 13,95 es una viscosa en tela que no estira nada vale da hasta 140 40 más o menos y de aquí hasta 150 un poquito más ya sabéis que esto al no estirar rompe vale entonces os voy a enseñar este modelo y ya no me salía más una pena me enchufió el pantalón rosa de las letras pero ya se lo ha cogido Mónica no no sí Mónica Rodríguez ha pedido el pantalón rosa si te hemos dicho ha dicho ha puesto el rosy por eso nos hemos reído a risa a risa para mí el risa vale pues tiene que ser Menchu tiene que ser el negro bueno este también es súper chulo que lo tenemos en varios colores está ya hasta 125 más o menos y de aquí sin problema tiene bastante hola Ana tengo dos colores de este ves como te he dicho yo que no lo tenía bueno este como veis 14,95 el de los círculos ahí en naranja en fucsia y en verde manzana súper bonitos viscosa también y quedan súper chulos bueno y no nos vamos a liar más porque al final así vamos enseñando más cada semana vale quedan algunos modelitos más y demás he tenido una llamada y me he perdido bueno vamos a terminar así que lo revisas ahora el final vale Isabel bueno chicos y chicas que sonrisa acordaros el que tienes puesto para mí vale Isabel acordaros de compartir para el sorteito de los 30 euros vale formas de pago tarjeta paypal bizun y transferencia mandarme por favor al whatsapp las capturas de pantalla los envíos hasta 50 euros si no son cosas de rebajas no computan vale si son más de 50 euros son los pagamos nosotros a la península y si son menos son 5 euros lo bueno que tenemos es que si hacéis el pago por la mañana al día siguiente lo tenéis en casa vale o sea nosotros somos muy rápidos o sea nosotros queremos que las cosas las disfrutéis enseguida vale saluda que mañana se cumple si eso mañana hago 47 años madre mía quiero ni pensarlo pero bueno oye es lo que hay prefiero no cumplir 47 que no cumplir eso sí que es verdad además con toda la gente que se ha ido prefiero cumplir de verdad hola Diana gracias Menchu por adelantado y nada chicas nos vemos el martes con alguna novedad más a ver si puedo recibir los vestidos que me quedan y seguimos con los vestiditos de tirantes vale y alguna cosita más de los llevas muy bien gracias chicas y lo estupenda que estás sí la verdad que el venir aquí me ha venido muy bien para todo muchas gracias chicas que joven eres cada día menos hola Isabel yo cuando me decían con 14 y 15 años ya verás cuando cumplas 18 se te va a pasar volando pues anda que no han volado no los he visto de verdad se me ha pasado súper rápido no sé si es para bien o para mal la vida dicen que cuando se pasa rápida es buena así que eso gracias por estar ahí cada cada directo por darme súper energías por ser parte de nuestra familia que vamos creciendo poco a poco y lo dicho cuidaros muchísimo quereros mucho y gracias María y que nos vemos el martes vale chicas buen fin de semana a todas pasarlo muy bien chao chao